Conseguiste que mi alma te desprecia Te ganaste la erupción dentro de mi alma Te doy de vaca porque eres mala hembra Tarjeta roja te sacó mi corazón Te doy de vaca porque eres mala hembra Tarjeta roja te sacó mi corazón No cumpliste el contrato Siempre fuiste caprichosa Te creíste buena moza Por eso pensaste en jugar con mi amor Tú eres digna que yo te quiera Tarjeta roja te sacó mi corazón Por mala hembra, por traicionera Tarjeta roja te sacó mi corazón Con eso, por mala hembra y por traicionera Tarjeta roja te sacó mi corazón No cumpliste el contrato Siempre fuiste caprichosa Siempre fuiste caprichosa Te creíste buena moza Por eso pensaste en jugar con mi amor Por eso pensaste en jugar con mi amor Tarjeta roja te sacó mi corazón